¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos. Y amigos, el día de hoy traje a mi amigo Esteban a que pruebe los famosísimos chucos del liceo. Así es chicos, hoy vamos a probar los famosísimos chucos del liceo. Bueno, él, yo ya los he comido muchísimo, así que él los va a probar por primera vez. Y chicos, vamos a ir a los famosísimos chucos, a los que grabamos los dos videos que hicimos, en donde hicimos el concurso de chucos y cuando volví a Guatemala. Todos los chucos que he comido han sido en este local al que nos estamos llegando. Se llaman chucos antojitos. Aquí están, ya llegamos amigos, llegamos a los chucos. ¿Puedes sentir el olor? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Salida. Ya volvimos a los chucos. Él viene llegando de México. ¿También? Sí, es su primera vez en Guatemala. Bienvenido. Gracias, gracias. Va a probar los chucos. Esto, pasen adelante, bienvenido. Chicos, ya estamos dentro de los chucos y adivinen quién llegó. Llegó Marlon. Mucho gusto amigos. Oye amigo, ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste que a qué se parecen los chucos. Se parecen mucho a las tortas. ¿Sí? ¿Se te hace? Como una especie de combinación entre, ¿cómo es? Una baguette y torta. Porque nosotros también llegamos y ponemos guacamole y repollo y todo eso a las tortas mexicanas. Solo que... Salchicha, todo. Salchicha, todo, todo. Y justo muchos ingredientes son parecidos. Pero lo que sí cambia, por ejemplo, es la forma del pan, ¿no? Me suena como si estuvieras haciendo tortas, pero con baguettes. Sí, sí, sí. Yo cuando llegué a Guatemala, o sea, lo primero que los vi, me pareció como un tipo... Como tipo software, o sea, parecido en así como en la forma. O sea, de que... Hasta incluso de que te lo venden a la mitad del viendero, el jumbo. Nada más que versión guatemalteco, o sea, como... Si, esto está adicto, güey. Te va a encantar, güey. Está delicioso. Sí, se ve bueno. Aparte, el pancito te lo van a traer bien doradito. Casi quemadito. Venga. ¡Órale, amigo! Presúmenos tu crush. A ver. Tampoco he probado esta gaseosa, entonces... ¡Saber de una! ¡Saber de una! Me recuerda mucho a la Fanta, de naranja. Muchísimo. Pero con un toque un poquito más dulce, al final. Bien. Está rica, ¿no? Está rica. Está buena. Está buena. Tiene... Tiene menos... Está menos gasificada que la de... Que la Fanta, y eso me gusta más porque no me quema tanto al tomarla. Llegó el Super Shuko Yupo. El día que hicimos el concurso, nos comimos como... Cinco. O sea, que vendrían siendo como dos y medio, ¿no? Gracias. ¡Éname! Amigo, ya llegó tu Shuko. A ver, presúmelo. ¿Qué tiene adentro? Tiene... ¡Ábrelo, ábrelo! Salchicha, tocino... ¡Ábrelo! Pastaza, repollo... A ver, ¿cómo lo ves? A simple vista, se ve que me voy a quedar con ganas de odio. ¡Mmm! El pan está dulce. Esa es dulcesón. Me gusta la blusa. O sea, pues lo describo como un pan suave, que cuando llegas y lo muerdes, lo primero que te llega es el sabor del pan y se diluye un poco de la boca, ¿no? Excepto la parte que ya está un poco más quemada, que tarda un poquillo más en quitarse. Después empieza a llegar un poco el sabor de la salchilla con la mostaza y se empieza como a... También está muy suave, o sea... Yo pensé que a pesar de que está cocinado ahí, hubiera estado duro, pero está suave. Y entonces eso combina mucho con el pan. O sea, con la suavidad del pan. Entonces al morderlo, yo hubiera esperado que hubiera sido algo más duro, pero en realidad es muy suave. Pues uno no va a ser suficiente. ¿Quién sabe? Vamos a ver ahorita que me lo acabe y ya vemos. Un poquito de chinchurri y de picante. A ver, con esto seguro le va a agregar un poquillo más de sabor. Con ese le va a salir el fuego de la boca. Venga, vamos a ver. Mucho mejor. ¿Qué es que se parecen mucho a las tortas? Más o menos, poquito, ¿qué opinas? Se parecen a las tortas, pero por la forma de cocinar uno no. Por lo que dije de la salchicha y todo, de que es como más suave, el tocino tampoco está tan, o sea, no está duro, está muy suave. Y como que es una torta que sientes, la sientes más ancha, más grande. Tú no le pones salsa a una torta en general. Y aquí sí, ¿no? Le pones chimichurri y le pones salsa y ahí una torta no. Y una torta lleva lechuga, jitomate y aquí lleva una marre pollo y mostaza. Entonces, sí hay cierta diferencia, pero mucho parecido. O sea, una correlación del 70%, por decirlo así. Pero ese 30% que no se parecen a ser que sepa bastante bien. ¿Y cuánto le pones del 1 al 10? 9-5. Le pondría 10 y picara más. Marlon fue el ganador del torneo de chucos. ¿Sí o no, Marlon? No, 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 no. Fue empatado, pero ya sabíamos quién iba a ganar. Si hubiéramos continuado, era fácil saber quién iba a ganar. Iba a ganar el amigo Javi, pero... Honestamente, amigo, ¿cuántos chucos te podrías comer? Si te lo propones, ¿así? Si te lo propones, ¿cuántos chucos podrías comer? Solo 6, creo yo. No llegaría a los 10. ¿Verdad? Solo... No, hombre. Sería mucho entrenamiento. Es que la vez pasada hicimos un torneo de chucos y acabamos empatados todos en 5. Como el que tú tienes. No, como el que tú tienes. 5. Pero fue empate porque yo me rendí. O sea, yo dije ya no más y ellos también se rindieron. Pero la idea es que quedaran dos batallando. Ya no tuvimos de ir, pero ellos tranquilamente se hubieran comido más. Pero mi respeto es para Antonio, me ha ido haciendo delgado. Se ha comido 5. Y nosotros los 5 también, ¿no? No, y Javi, Javi mi amigo ya se había comido 2 antes de llegar al torneo. Se comió 2 aquí abajo. Y me consta porque yo lo vi y luego ya se comió 5. No manches. ¿A tú cuántos crees que te cabrían? 3, con mucho. 3. ¿A los 5 no ya? Ni de pedo. O con mucho esfuerzo sí, ¿no? Así mucho, 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 ¿no? Sí, con mucho esfuerzo 3. Yo me quedé en 5. Pero Marlon si hubiera sacado unos 10. Posiblemente. Por cierto amigo, ahí te va un tanto curioso acerca de este delicioso platillo. ¿Por qué crees que se llamen chucos? ¿A qué te suena chucos? ¿Es una palabra maya? Es la palabra chapina. Chucos significa sucio. Pero qué bueno que se lo dices porque ya se lo comió. Así es, chucos, sucio. ¿Por qué Marlon? ¿Por qué significa sucio chucos? ¿De dónde viene eso? Pues cuenta la historia. Es un grupo de estudiantes de aquí del Liceo de Guatemala, vinieron a comprar estos panes. Y ese grupito le hizo mal. Entonces prácticamente es porque muchas de estas personas en distintos lugares de la ciudad no tienen cómo ir a un servicio sanitario. Y uno toma las medidas necesarias de higiene. Entonces por eso se les llama chucos. A ver amigo, ¿qué otras palabras has escuchado en Guatemala? Aparte de chucos. Tiene una buenísima para Esteban que le encanta ir al antro a la discoteca. Esteban va al antro a decirles puras casacas. ¿A qué te suena? ¿Piropos? No. Cazaquero es como tú y yo que dijimos, vamos a echar ese viaje a Antiguo, sin dinero. Y a la mera hora es como de, ah, mejor ya no. Y era pura casaca lo que estábamos planeando. Que no es casaca porque muy pronto va a salir ese día. ¿A dónde vamos a ir ahora, amigo? A Cayalá. Así es, chicos. Vamos a la zona de millonarios de Ciudad de Guatemala. Ciudad Cayalá. Te va a encantar, te va a encantar.